El lunes pasado cogí mi huelín cuando todavía no se habían puesto las calles así que tenía todo el día para disfrutar de Santiago. Lo primero que hice fue acercarme a la catedral para ver la empanada más antigua que conozco. Está esculpida en una de las ménsulas románicas del siglo XII del maestro Mateo, uno de los motivos por los que elegí Santiago para probar sus empanadas. Pero al empezar la ruta me di cuenta de que había cometido dos errores. El primero fue viajar en lunes, descanso semanal en muchísimos sitios y justo el día que no se hace empanada en muchos otros. El segundo error, resulta que en Santiago no es habitual ir a tomar empanada, o se hace en casa o se encarga empanaderías. Pero es cierto que cuando comenté que iba a Santiago lo que me pedisteis fueron sitios donde disfrutar de una buena empanada. Así que esto más que un ranking es un donde comer empanada un lunes en Santiago de Compostela. Todo el mundo coincide en que la mejor empanada de Santiago está en Hogato Negro, pero cierran el lunes. Afortunadamente está junto a María Castaña, otro de los locales que me habéis recomendado. Es una tasca de piedra de mesas y bancos de madera maciza y una de las cosas que me dijeron es que el lunes no va el chico que hace las empanadas. Pero todavía tenían una de mejillones con una pasta finísima, casi decorativa, blandita, jugosa y como veis fue mi desayuno. Su precio es de 5,60€. A la una y media abre el restaurante Pedro Roca. Su empanada hay que probarla. Es abierta, es decir, sin tapa, de millo y chauvas o lo que es lo mismo, hecha con harina de maíz y de sardinas pequeñas. Además lleva cebolla y pimientos asados. Es casi como una coca. Es crujiente y sabrosísima. Evidentemente es para compartir y está a 16€. Después me fui a la casa de Xantar o Daciseis. Me dejaron disfrutarla en la barra pero allí la empanada es más bien un entrante para compartir. Y esta es para los amantes del pan. Una masa abundante, seca, el relleno es a base de bonito y está muy bien de precio, a 4,80€. Como os he dicho allí lo habitual es hacerla en casa o encargarla en una panadería. Así que por la tarde decidí ir a probar un par de panaderías. Las de la plaza de Abasto solo abren por la mañana, así que me acerqué a la que debe ser la panadería más antigua de la ciudad, de 1827. Su empanada es circular, la masa tiene un toque anisado, la que tenían era de pollo, muy clásica y la venden al peso. Y para acabar la jornada me acerqué al Colmado Victoria, donde tienen una gran oferta de empanadas. Ya sabéis que Santiago no es tierra de mar, así que las más típicas han sido siempre o de carne o de bacalao. Y allí compré la de bacalao con pasas. Recién hecha, jugosísima y también la venden al peso. Y decidí ir a disfrutarla sentado en unas escaleras con vistas al casco antiguo de la ciudad. La verdad es que el ranking ha quedado un poco deslucido. Veremos qué tal se me da la semana que viene en Pamplona, donde voy a tratar de descubriros los mejores bares de pinchos de la ciudad. Ya sabéis que espero vuestras sugerencias. ¡Gracias!